Hola, soy Milene Coelho y en este curso vamos a explorar las posibilidades de aumentar tu productividad utilizando herramientas de inteligencia artificial, concretamente Microsoft Copilot. Para que quede claro, cuando hablamos de productividad hablamos de hacer más utilizando menos tiempo. Pongámonos prácticos. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a Microsoft Copilot y puedes hacerlo de dos formas, utilizando tu navegador o utilizando la app Microsoft Copilot. Para descargarla es muy sencillo, puedes ir a tu tienda preferida en tu computador o móvil y buscar Copilot o Microsoft Edge. Al utilizar Bing ya podrás realizar búsquedas utilizando la función Copilot. En este ejemplo, utilizando Edge, es la opción de escritura. Puedes, por ejemplo, pedirle a la herramienta que te sugiera un texto felicitando a tu jefe. A continuación, puedes establecer el tono del mensaje, si es profesional o informal. En este caso, elegimos informal. Pedimos un mensaje corto, un párrafo y le pedimos a la herramienta que generara el contenido. Verás que en un santiamén tienes listo un texto para enviar a tu jefe felicitándole. Recapitulemos. Productividad con Microsoft Copilot. La productividad es hacer más y mejor en menos tiempo. Es posible usar Microsoft Copilot a través del navegador Microsoft Edge en una computadora, tableta o portátil, o descargando la aplicación para smartphone desde tu tienda de aplicaciones preferida. Puedes utilizar la herramienta para crear textos de forma rápida y práctica.